Y ahora sí debería estar Quité ahora hacer este stream Me mandé la cagadita ahí afuera Que se me había cerrado Estaba todo bien, estaba todo bien Y lo quité Sin querer Gente, si van llegando Hablen en el chat Hablen en el chat No sé si está con ustedes Terremoto Terremoto Que horror Está listo Está listo Ya comemos acá, en directo Que cringe Que haces esta canción Puso esta foto Que horror Donde hay YouTube Te pongo una cara que se llama Prisita ¿Quién no subió esa foto? ¿Se la envió a la familia? ¿Quién no subió? Sí Hay una persona No habla Voy a ver Voy a ver si está ahí ¿Por qué no se cambia el título? Hay dos Y así hay dos ¿Alguien sabe cómo cambiar el título acá en el celu? Ahí está Ya más cerca de este El que pueda cambiar Hola Hola El guatón Oye El guatón, confía en ti y no me vaya a trolear ¿Puedes cambiar el título al video? No ¿Quién es? No sé, no lo conozco ¿O no le doy? ¿Puedes cambiar el título al video? No puedo hacer moderador Después le quito el moderador Es que si te hago moderador puedes cambiar el título ¿A qué tanto? Pero es que lo cambia en el celu y se me pone... Se me pone igual el de forest Ya, confío Después te lo quito Cinco minutos de gloria Cinco minutos de gloria Moderador Cuchillo Cuchara Pon ratas francesas No, ratas en París Ratas en París IRL Pon eso ¿Qué está pasando? Oh, llegó el Dani Del Dani directo Ya Ya lo cambió Dani Tú tenés que comprobar que El guatón haya cambiado el título Del video Del directo ¿Se cambió o no? No Confío ¿Estoy confiando? ¿Estoy confiando? ¿O se lo quito? Me da miedo No lo conozco bien Sí, voy No, no es Seguye ¡Pensione! Esa, activar Ya Dani, yo te doy moderador a ti Vamos Dani Dani, confío, confío Oye po, es amigo. Ay, ese sí, pues. Mira acá, ¿quién tengo? La rata. Hola. Pon dos ratas en París. Y RL. Eso tiene que poner. Pero, oh, perdón, guato. Perdón, guato. Dale, dale un corazón. Te queremos. Sí. Muestra la cara y te deja más. Comprueba quién es un viejo. No, es que acá chico. Ah, ya, igual. O sea, estaba viendo. Pero duró tu cinco minutos de gloria igual. Confié, confié. Me hicieron desconfiar acá. Hoy dice eso la que desconfía, la que hace que... No sé, mejor lo debo. ¿Qué? ¿Qué hago yo? Ya, gracias, Dani. Gracias. Háganme preguntas, háganme preguntas. ¿Cómo quieres que dijera? Voy a quitarle la noche al moderador. Oh, qué pesadito, amiga. De verdad, ¿ah? Sí, pero que no puede hacer nada tan en salud. ¿No se cambia? ¿Está en el PC ahora? No. Y se lo grité. ¿Está en el PC ahora? No. Mira, yo aquí lo veo. Ya, háganme preguntas, no sé, cositas. Les voy a contar todo el día de hoy. ¿Está con mensaje? Voy. ¿Para que me...? Sí. ¿Te escriban? Ya. ¿Te escriban? ¿Te voy a contar todo el día de hoy? Rateando en París, realmente. Ya, ¿cómo empezó el día? ¿Nos fuimos al aeropuerto? ¿Ayer? ¿A qué hora? ¿A las siete de la mañana? Ay, como el día siento, no fue el día siento. Ayer, 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 ayer. Nos fuimos a las siete de la mañana y llegamos como a las nueve. No, ¿a dónde? Sí, al aeropuerto. A la aeropuerto llegamos como a las ocho. ¿O no? A las ocho, Izzy. Ah, a las ocho. Porque a las nueve recién estamos estrando. Ya llegamos a las ocho, a las nueve entramos. Nos tomamos un Starbucks. Sí. Y nos fuimos. Sí. Estaba rica la comida del avión. Ay, yo no, sí, por fin. Era pollo con salsa y puré. Era pollo con tomate. Salsa de tomate. Y... Sí. Y... ¿Cómo se llama? Berenjena, ¿no? ¿No era? Zapallo. Zapallo. No, sí, zapallo. Ya. Después en el desayuno. No, no, dieron cena. Eso es lo malo. No, no, dieron cena. Estábamos muertos de hambre. ¿Cómo es que la comida no está bien? Oye, ese día comimos un McDonald's. Hoy día fue nuestro día de McDonald's. Y ahora estamos cocinando acá. ¿Por qué nos dio hambre ahora? Sí, nos dio hambre. Sí. Y son las once... No, son las doce... Treinta. Treinta de la noche. Doce, treinta de la noche. Y allá en Chile son las seis. Son las seis de la tarde. Ay. ¿Quién es lo malo? Uy, dormimos. Estamos cagados, calor, cagados, calor. No, tenemos 20 de la noche ya no, pero antes sí. Yo estoy... Sudé todo el día, sudé todo el día. ¿Qué otra cosa nos pasaron chistosas hoy día? Gracioso. Gracias. El ascensor. Ay, el ascensor nos quedamos tacones, el ascensor, porque no nos funcionaba. ¿Tenemos que activar con una tarjeta en el hotel? ¿El ascensor? ¿Con esta? No, 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 no. No mostré su tarjeta. Y me tomé una foto en el aeropuerto porque va a sacar un... ¿Qué es la tarjeta? Que es como un... ¿Un voyage? ¿Pero si te vio la cara? Un voyage... Travel, no sé qué. No sé, Francia. Pero esto no es... Algo así. Ya, pero la cuestión es para viajar en locomoción pública. Y... Para toda la semana, po. Y tenemos que tomarme unas fotos. Y mismo me dio el deseo con eso porque primero no aceptaban billetes que no sean de 5 euros. No teníamos sencillo. Fuimos a ensillar, me dieron 7,5 euros. Y... Era 8 por foto. Por foto. Y tuvimos que tomarnos dos fotos. No tení la... Ah... Pucha, es que no estoy con el compu. Ya, después si no la cambio. Qué horrible. Qué rabia. Ya, para que empecé y estamos jugando. Me imagino que viste si la rata quiere trolearla. Sí. Bye. Así que... Fue todo un... Mira, en medio del deseo. Mira, en medio del deseo. Hacer esto, por loco. Horror. Mira, Izzy. Los comerciales de... Suiza. Francia. Bye. Ay, te vuelvo al VIP. Ya, al tiro tengo un método VIP. Eh... Nacha. ¿VIP? Ay, no puedo hacerlo. Cuando vuelvas a Chile, te lo hago. Yo quiero VIP. De verdad. Tú me tienes que poner VIP, te doné. Ya, yo te voy a poner VIP. Ya. Ya, yo quiero VIP. Soy tu primo. Ya, es cherry. Ay, Coca-Cola es cherry. Guau. Coca-Cola es cherry. Ya la habíamos probado. Ya la habíamos probado. ¿Estaba en Chile? No me acuerdo. ¿Estuvo en Chile? Estuvo en Chile. En Londres. Pero... En Londres. En Londres. Look at this. Londres había. En Londres había, así que... Así. Dos vasitos. ¿Qué me puedo contar? Eh... No hay nada. Queremos... Disgusting? No sé. A ver, vamos a ver qué tal. Reaccionando a la Coca-Cola cherry en directo. Sí, sí. Finalmente. Reaccionando, ¿no? Porque ya la habíamos. No me acuerdo el sabor. No me acuerdo. Gente del chat que no me conoces. ¿Nos parecemos? No, espérate. No hay que reír. Acércate, muy easy. Así de... Qué raro. Sí, igual. Sí, ¿a dónde nos dijeron eso? En el mod nos dijeron eso. A mí todos mis compañeros de la U me dicen que me parezco a ti. Oye, decimos, la reacción está buena. Oye, está rica. ¿Me gustó? Sí. ¿Sabe a Sorbete Letelier? ¿Usted probaba? ¿Probaron el Sorbete Letelier allá en Chile? Es más pan truco. Sí, es verdad. Este es la rata morena. No, porque me fui de viaje. Por eso soy moreno. Eso fue a Jamaica. En menos de un mes me fui de viaje. Y además aquí, más negro voy a quedar. Porque está en 30 grados. O sea, no ahora, pero van a ser 30 grados. Madre. Está buena. Hay que comprar más. ¿Tari, que la cherry? Compré. Sí, van de viaje. A Londres, a París, a Europa, no sé. No, a Estados Unidos. A todos lados. A Estados Unidos. En Latinoamérica no debe haber, pero a fuera del país sí. Yo creo que sí va a haber o no. Ay, ojalá me patrocinará Coca-Cola. Mira el sueño. Yo voy esto para que me patrocine. Siempre tomamos Coca-Cola. Saludas de salud. Cheers. Por un patrocino. Patrocino. ¿Qué? ¿Qué? Mira. ¿Quién es? Perfecto. Ahí. No, madre. Hace calor. Qué horror. ¿Ah? ¿Qué otra cosa chistosa? A ver, háganos preguntas. Háganos preguntas. Sí. Voy a botar. Oye, yo estoy en el celu. No tengo nada del compu. Por si. El Nightbot sí lo tengo. Lo tenía activado al menos antes. Está yendo como la huevas. Ernesto. Está todo mal. ¿Cuándo me llevai? Te llevo. Te hago TP. Slash TP Nacha. Ojalá se pudiera hacer TP la vida real. La hue tiene que hablar. ¿Qué hablas? ¿Cómo se ve esa hueá, Chalo? Inténtalo. Efe Papus, mamá. Ya. Es de Forest, pero no es de Forest. Era B. Era B. En la vida real. En la vida real, sí. Este es el rata canibal. Porque vamos a ir a Catacumbas. Así que hay... Uh, eso. Hay que ir a Catacumbas. Queremos ir a las Catacumbas. Yo fui. Ahora no se puede estar cerca, como tan cerca de los huesos. Y antes se podían tocar los huesos. Eh. Y si los tocáis, te puede llegar una maldición. Sí. Yo tenía un hueso sin querer. Pisa así, con mi codo. Ya, pero si sin querer. ¿Qué? No. Para que te vea más grande, ¿viste? Sí, de Forest, por el Sino. Ahí. Uy, ahí sí. Otro corte. Otro corte. ¿Qué corte? Oye. Ah, mañana podemos ir a Catacumbas. Sí. ¿Y tú estás cerca de ir a Torre de Fuera? A todos. ¿Quién de qué le acomoda más? ¿Ver acá por Twitch? ¿O por Instagram? Hoy me quiero duchar. Te borro mi pelo. No, por Instagram no. Porque se une familia. Ay, sí, qué cringe. El tata diciendo... Ay, qué linda. Está ganando cringe. Mi abuelo es mi gran fan. Realmente. Es mi fan número uno. Pero ella no es fan de... Pero ¿quién es fan de su abuelo? No. Mentira, 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 mentira. Perdón, tonta. Qué tonta. Qué mala. Siento que me veo peor aquí. No llamaba a nuestro abuelo en su cumpleaños. Ay, no llamó él. Se me olvidó llamarlo a mi tata. Tuve cumpleaños hoy el sábado. Y se me olvidó llamarlo a las 12 de la noche. Pero después fuimos a comer con él. No es como que se nos haya olvidado el cumpleaños. Se lo había olvidado porque estaba durmiendo ella. Durmiendo a la una de la tarde. Muy cierto. Daniel, muy cierto. ¿Qué dijo? Oye, ¿verdad? ¿Cómo están? El Dani. Tente de gente. No como tú. ¿Quiere chupar? ¿Media? Tengo la media ojera. ¿Qué te pasa, Isi? ¿Eli chupame ir al Dani, rata? No. No es verdad. Tiene que ser en televisión. Cachan que el próximo TwitchCon va a ser acá en París. Pero el 2023. ¿Y en qué mes? Como en julio. Julio, ah, no. No se puede. No se puede. Vamos a estar estudiando. Hubiera sido en febrero, enero, algo por ahí. Sí. Me veo rara. ¿Verdad, madre? Hubiera sido en febrero, enero. Hubiésemos venido. Oh, igual quiero ir. Nacha, vamos. Yo iría. De verdad iría. Quiero conocerlos. Pero ¿cómo ir si tenés clases? Oh, tú. Voy a faltar. Ah, no creo que faltes. Vamos, igual voy. No, salía de chicas. No. Salía de chicas. Me quiero por lo menos en la abajo de la cama. Ay, pero eso no es madre, eso no. Ay, acá no se ocupa la mascarilla. Yo ya sabía eso. No hay nadie usando la mascarilla. Nadie. Algunas personas. Solo si quieres. Son como dos. No, no es obligatorio. Pero si queréis usar, si no, no. Como en todos lados. Menos en Latinoamérica. Menos mal que en Chile, no. ¿Por qué? Porque los contagios. ¿Y acá hay contagios? Ay, rata, tú. Compara nuestro sistema de salud. No, mejor no. Yo soy alguien. Yo soy el virus. De verdad que acá nadie usa mascarilla. Nadie, nadie, nadie. Yo soy el virus. Nunca uso mascarilla. Es la rata COVID, realmente. Pero en Chile sí. Es como el patrocinador del COVID. Vamos para Australia. Yo iría a Australia, Nacha. Sí. Cuando te acordás que te dijiste esa idea, yo dije, sí, sí voy. Yo podría. La roca. ¿Qué? No. Ah, nosotros igual. No. Nosotros igual, vamos. No. Sí, pues yo me pago a mí, po. Yo me pago a mí, lógicamente. Obvio. Yo iría, realmente iría. Yo igual pago al mío. Cállate, tú no vayas. Nosotros pagamos de nosotros, ¿verdad, madre? Nosotros pagamos de nosotros. Cállense. Que ya se paguen el suyo. Que son cringe, porque mi familia está en cringe. Que ya se paguen el suyo. Contexto, lo voy a sacar de mi stream, que estoy con mi primo y mi mamá. Uy, qué mala. Pero si son extra cringe. Pero los quiero igual. Mina. Ofendiendo a la familia. Y se están subiendo en un viaje, ratas. Con una amiga. Nos vamos en otro vuelo. Sin que te enteres. Pero en el mismo día. ¿Qué hora cosa, Ramón? Uy. Qué tipo de agresivo esta niña. ¿Qué hora cosa? No sé, el Sagrado Corazón. Estuvo fome. La primera vez que vinimos, estaba como cantando en las monjitas. Así, como con el piano. Este piano de tubo. Y ahora no había nada. Ay, no he visto ratas. No he visto. La única vez que vi ratas acá en Francia fue en Disney. Disney. Oye, el aeropuerto. El aeropuerto es gigante, gigante. Hay que tomar metro dentro del aeropuerto. Para llegar a otra parte del aeropuerto. Impresionante. Una cantidad de gente. Sí, mucha gente. Nacha, yo soy la rata acá en París. Sí. Es como el mutante de la rata, ella. Tengo una tos desde hace mucho tiempo. El verdadero Mickey Mouse. El Mickey Mouse verdadero. Y era muy tierno porque era chiquitito y con la oreja bien blanda. Quiero ver esas ratas. Yo soy fan. Las comedadas las ratas. Sí, estamos en un hotel, pero es como un apart hotel. Entonces es como un departamento. Básicamente. Hay cocina, hay piezas. Lógicamente. ¿Por qué no? ¿Qué cosa hiciste? Hay piezas, lógicamente hay piezas. No, 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 no. Eso hay cocina, es como un apartamento chiquitito. Sí. Es un apartamento. ¿Qué más? Pregunten algo desde aquí. ¿Qué más? Ah, estamos como al lado. Literalmente estamos al lado del Chavreo Corazón. Al lado, al lado, al lado. Está como... Atrás. Atrás, literalmente atrás. Subimos una montaña y ya está el Sagrado Corazón. Sí. Impresionante. Y todos fumando. Todos fumando barrio. Ah, también muta. Había uno como hindú. Todos. Y tenían estas cuestiones de para fumar que es gigante, que es como una pipa, una boquilla gigante y es como un... Uy, ya es el diseño. Y como un tubo y otra cuestión acá grande. No sé cómo se llama. Ya, pero eso. Y pasábamos a otro también. Al lado de Jesús. Ay, a la Torre Eiffel no hemos ido aún. Es que recién llegamos hoy día. Hoy día llegamos. A las dos llegamos a la... Acá al hotel llegamos como a la una y media. Una y media, dos. Un directo en la Torre Eiffel. Ah, ¿se cachan? Estaría chistoso. No te muestran nada. Podría ser porque mi mamá igual tiene como... Contrató un plan para... Para ocupar internet. Así que... Bacán. En las catacumbas no llegaría la señal. Oh, ¿cachai que acá en Francia hacen fiestas en las catacumbas? Así como tecno. ¿Cachai? Y entonces, literalmente te metí a una alcantarilla y estoy en una catacumba. Me haría miedo perderme. No sé si han visto la película Así en la Tierra como en el infierno. Es muy buena esa. Es muy buena, muy buena. Me encanta. Siempre imaginé eso. Sí, es buena. Es buenísima esa película. Si me he imaginado eso, si me pasa eso una vez. Yo encima tengo cero, cero poder de orientación. De verdad. Tengo cero memoria especial. A mí mejor me mato yo. Yo igual me mato antes de morirme de hambre. ¿Qué puso? ¿Quién es un Leviathan? A ver, voy a buscar. ¿El... lo del Valor? ¿El equipo del Valorant o no? ¿El monstruo marino? No. Sí, pues, un monstruo marino al lado de él está bien. No, hay un equipo del Valorant que se llama Leviathan, creo. Pero al lado de él estaba bien, pues. Estaba bien. ¿Te imaginas y nos fuimos? Es que sabí que había... Yo no reconozco a la gente. No, porque además estamos atrás de todo, así que no podíamos ver a gente. ¿Estábamos al lado del baño? No. Pero sabí que fue bacán. Porque estábamos al lado de la comida. Sí. Sí. Quizás, porque en Instagram... No, porque no tenían polera, así no había gente... Oh, no. Ya voy a... Voy a buscarlo, Chalo. Quizás nos fuimos en el video. A ver, ¿por qué no quiero? Busca Adverso. ¿Cómo se llama en Instagram el Adverso? A ver... El tatuaje te dice... Yo no entiendo nada. Es que... Hay un equipo del... Del Valorant que parece que se vino justo en el avión. Pues sí, sí. Hace 17 horas. ¿Cuántos son de 17 horas? Son de Chile. Sí, po. Sí, po. Estábamos en el mismo. Estábamos en el mismo. Oye, pero... Oye, está en la ala, así que nosotros igual, po. Casi ya estamos atrás de todo. Es que igual... Ah, no, po. Pero ellos son de Chile, 100%. Pero 17 horas es como al mismo tiempo, ¿no? No, po. Hace 17 horas. No, po, porque yo lo publico cuando... Yo creo cuando yo voy al avión. Al aeropuerto. Ya, po. 12 menos 17. 5. Ah, ya, pero... No sé. Mire, madre. Por eso es como al mismo tiempo que... Imagina, ahí está. Puta, yo no cacho. No lo cachaba. Está con ropa normal. Puta, si está con ropa normal. Yo no les he contado esto, pero cuando estaba en Londres... Esto fue como al 2016. Y yo vi a un youtuber... Que no sé si lo conocen, pero es como el amigo del Tomska. El que hacía Edgeworld. O sea, como que hacía Edgeworld. Por así decirlo. Y... Ya, pues, lo vi en el parque de atracciones. Y yo dije, ¿será él o no será él? Y después dije, no, no creo que sea. Y era. Y era él y no le pedí foto. Era elfo. Y era él. Porque subió una foto en Twitter que estaba justo donde yo estaba. Y dije, ¿por qué no le pedí foto? Me arrepiento tanto. Y ese es mi mayor miedo. No reconocer a los famosos si es que los veo. Quizá bien. Es que por eso sí, en nuestro viaje igual había como gente que hacía... Ahí como transbordo. Así que puede ser. Quizá nos fuimos con ellos y no nos dimos cuenta. Pero ¿cómo desde Francia a España? Si España estaba tan tiquita y de Francia. ¿Se puede eso, mamá? No. Sí se puede. Depende de la aerolínea. Depende de la aerolínea, dice. ¿Sale más caro, yo creo? No. ¿Por qué no? Si llega ahí un nuevo malo. En el Instagram del Chai. ¿Cómo se llama Chai? Busca el Chai. ¿Alguien se llama? Está rica esta hueá. La probó. ¿Este? Busca Chai. No sé. ¿Este? Cállalo. ¿Chai? Y en bajo. Ay, ay. Oh, ya. Mi sueño es ser famosa. Mira. Voy a manifestar esto. Ser famosa para que me patrocine Coca-Cola. No parece. Easy. ¿Por qué no? No sale, Chalo. No sale. Y no lo puedo abrir con el link porque... Ah, con doy. Con doy. Con doy. A ver, Chai. Y en bajo. Y acá está. Veamos si estábimos. Sí, pues estamos en el mismo aeropuerto. Estuvimos en el mismo aeropuerto. Épico. Ya yo no los conocía. Lamentable. Me hubiera tomado fotos. ¿Quién es este tipo? Famoso también. O sea, juega en un equipo del Valorant. Uy, qué feo la foto que tiene. Bastante fea la foto que tiene en el Instagram. Sí. ¿Cómo va a ser famoso con esas fotos tan horribles? Qué nerd. Realmente. Hasta yo tengo mejores fotos. Hola, Piscito. Mándame un saludo en francés. Bonjour. 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 ¿Cómo se dice? Mamá suya. Oh, bueno. Madame. Bonjour. Bonjour, mía. Compartimos las mismas neuronas. Foto con él. 17 años le fue mejor que al Chalo en el Valorant. Es verdad. Tiene 17, qué chiquito. Small. Tiny. Un año mayor que yo. Dos. Sí. Casi uno. Y compitiendo para el Valorant. Qué tanto va Valorant. Ay, Valorant me gusta a mí. Se me ha olvidado. ¿Cuál era? De rata juega Valorant. Es bueno Valorant. Y acá, a ver qué hora es. Son 10 para la 1 de la mañana. ¿Comamos? Sí, comamos. ¿Comamos en directo, digo yo? Sí, porque si lo cortamos se van a ir con ellos. Sí, se van a ir las 10 personas que están acá. Están pensando que están jugando Valorant. El de Jórez. El de Jórez. De Jórez. Qué lata que no la... No sé. No sé cómo hacerlo. Para que no se cambie el título del video. Porque yo lo cambio acá en el celu. De hecho, me sale... Tú me la guardas del... Del Night Boy. En la página. Ya, eso voy a hacerlo, pero después cuando termine este directo. Porque si me salgo, literalmente, si me salgo de acá... Chao. Jode el directo. Si eso me pasó. Por eso hay un directo de 6 minutos que hice antes. Porque salí a mostrar algo y se me apagó el celu. Y se me bloqueó. Y se me apagó el directo. Al tiro. Y no me llevé el PC. Me traje solamente el Mac. Igual en el Mac podría descargar Streamlabs. Pero me da paja. Sí, 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 sí. ¿Qué me llevé? ¿Qué? Pásame tu celu. Esa guacha, amiguita, lo calvin, klein. ¿Qué va a estar? ¿Qué va a estar? No, esto. Night Boy. No, quité el chat. La rata menos narcisista. Oye, esta es la mía. Night Boy. Realmente el Tato Beach. No hemos probado nada. Un helado. Vean mis historias de Instagram. Y vas a ver el mejor helado del mundo. Y el no era más grande. Era delicioso. Delicioso, delicioso, delicioso. Creo que nunca había probado un helado tan rico. Yo me pedí de... ¿Frambuesa? Chocolate. Vamos a poner la frambuesa. Sí, era fruta. Ah, no, arándano. No, tampoco. Sí, arándano. Arándano, chocolate y cheesecake de frambuesa. Ya, yo lo activo. A ver, usuario. ¿Qué era la cosa random ahí acá? Mira, tú y yo ahí. Se veía rico. Sí. ¿Cómo que pensaba que era un crepe? No parece crepe. Jesús. No, yo sí lo veo. ¿No parecía crepe? No, te digo desde eso. Ah. No, nunca. Nunca. Ay, pide código. No. No, si no se muestra nada. Pide código. Salí para arriba nomás. No se puede. ¿Cachan que si saco un pixel de... Pero en la tablet, tenés tu email. ¿En la tablet? Es que la aplicación está ahí en el... Es una aplicación de auto... Ah, ¿en el mismo Twitch? No, es otra. Que está en mi celular. Ah, ya. ¿Alguno más? Ya, gente, no se puede cambiar aún el nombre del directo, perdón. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta, gente? ¿Cuánto llevamos directo? Yo hago una pregunta. Hola, yo, Luca. ¿Cómo estás? ¿Qué van a jugar? Nada, nada, nada. No puedo cambiar el nombre del directo. Perdón. Te trolleé. Te baiteé. 32 minutos y llevamos, ya. Yo creo que haré una hora. Sí, y yo, Luca, no vamos a jugar nada. Dice The Forest, pero... Es porque se lleva como... El nombre del último directo. Y yo cambio acá el nombre en el... En el celu y no se cambia. No sé por qué. Lamentable. Me veo como rara el día. La embarró este directo del mayor baiteo de la historia. Pero mañana se arreglará. O sea, mañana no sé si haré directo. Yo creo que lo voy a hacer como vía por medio. Directo. De ahora en adelante. Ay, gracias. Me quiero hacer... Yo acá tenía un aro al medio y se me infectó y me lo tuve que quitar. Me quiero hacer de nuevo eso. Y acá también me gustaría hacerme un... Se harían piercing en la cara. Así como esta parte de la cara. Ustedes, gente del chat, se harían... Yo ya haría este. El torito. Lamentable, no me lo haré nunca. El niple es... Impresionante. Oye, a mí me gustaría hacerme este. Pero me quedas feo, así que no. Lamentable. Sí, dicen que duelen harto. Y encima esa parte como que cicatriza súper mal, así que... O sea, no mal, pero se demora en cicatrizar. Así que no. Y me encima de hacer rosa con todo, con las poleras, todo. Así que no. Enchidá, lo perdí. Pero de verdad, ¿te lo hiciste? ¿Te lo hiciste? Oye, un fake. El mismísimo conche a su madre. Foto o fake. Foto o fake. Qué rara hacer un directo acá, en el celu. Sí, qué dolor. Qué horror. Yo no la creo. Lo que yo viví no era un caso de clavos y con la forma de la cooperación para eso. Y son ahora que no se quedó cerca. Sacaron tu comunicación. Y sentaron que se quedó en una de esas. Y qué hicimos hoy día. Fuimos al Sagrado Corazón y fuimos después como a un barrio que era como lleno de tiendas. Tiendas así como de sex shop y todas esas cuestiones. Fue muy chistoso. Y todos estaban así como... Sí, el barrio rojo la cagó. No, pero no era como que estuvieran bailando ahí afuera así como en vitrina como en el barrio rojo. Pero estaba lleno. Y los viejitos entrando ahí nomás. Dándole su corte. Habían cosas muy random. Muy random, realmente. Sí, los viejitos ahí entrando. ¿Quién lo creería? Era lleno de atún. Sí, soy. ¡Ay, qué risa! Y lo mejor es que estábamos súper perdidas porque mi mamá no llevó su celu con internet. Y fue como, ¿se da por acá? Y después empezamos a ver puras tiendas así como de sex shop. Mejor no lo hace. Y fue como, acá es. Porque hay como un local de beber. Es como muy famoso. Que es como un molino. Y va girando. Y ahí fuimos. Y nos tomamos fotos y todo. Y eso es súper turístico. Y la media fila. Sí. Realmente. Realmente. A comer ranas. No. ¿Cómo comer ranas? ¿Dónde venden? Ya. Igual. Pero me haría una rana. Ponerle sí. Dejan saber a pollo. ¿Han visto este plato? Vi un plato en TikTok. Que era... Una rana. Es que es súper perturbador. De verdad. Me dio pena. Me dio mucha pena. La partían. Y como que se la tenían que comer rápido. Porque la idea era. Como que dejaban a la rana semi viva. Y era como para que vea. Que se la están comiendo. O sea. Está viva. Mientras tú te comes su cuerpo. Y te ve con sus ojitos. Y esa es como la gracia de ese plato. Y aquí como... ¿Qué? Y aquí como... Humanos, por favor. Ya basta. Sí. Es que... Rinjeki no puedo cambiar el nombre del título. De verdad no puedo. Lo cambié acá en el celu. Y no... No me va a poder... Deja. Está donde no. 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 Es para conservar el buen sabor. Qué horror. El jueves de día. Qué horror. Ay. Perdí el chat. Gente. Otro chat. Salvo al bosque. Sí. ¿Cachan? In real life. Salvo. 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 No. I have to talk in English again. I am so angry right now. Yeah, I am talking in English. It's funny because I have to talk in English in this... Travel? Travel? Journey? Viaje. In this trip. In this trip. Tengo que hablar en francés. No sé cómo hablar en francés, para ser honesta. Los francos están tan nerviosos. Siempre están tan nerviosos. Si quieres, te puedo hacer una mod, para que puedas cambiar el título del stream. Chat, tienes que decirme. Bye Tatovich. Cuidado. Logan está aquí. Logan está aquí. Para salvar el stream. Ok, ok, ok. Ya pasaron los tres minutos, ¿no? Basti, ponte la tapa. Vamos. Corte, corte con Putin. ¿Está sigue? No. ¿Cuántos minutos han pasado? Me olvidé hablar en inglés. O sea, me olvidé cómo hablar en inglés. En la universidad, no he... ...ehh... ...ehh... ...used... ...english... ...at all. No hablo español. Españolete. Ya, yo creo que ya pasarán los tres minutos. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Mañana... ...mañana podríamos ir a la catacumbación o chat. Catacumbas o... ...el... ¿Cómo era? Las calles de los... ...poetas... ...malditos. You're a liar. In limbo, you're a liar. Pon ratas francesas. No, ratas en Francia. No, ratas en París. Ratas en París. IRL. Y charlando. Sí, sí, sí. Eso, eso, eso. Sacre flu. Baguette, baguette. Tomorrow? Ay, yo hablando de nuevo en inglés. Mañana tengo que elegir ramos de la carrera. Qué horror. ¿Cachan? Que creo que vi un graffiti. Que mi hermano ve a muchos grafiteros acá en París. Y vi un graffiti. Creo que el mismo que vi... Estoy... Literalmente acabo de decir como tres frases y no expliqué nada. Ya, pero vi un graffiti en YouTube. Y lo encontré en la vida real. Básicamente. Creo que es ese. No me acuerdo muy bien del video. Así que se lo voy a enviar a mi hermano. Para que me confirme la información. Estoy tomando fotos a todos los grafitis que creo que mi hermano ha visto. En mi enseramiento eso. Y hay un tipo que va poniendo stencil de ratas. Se llama Rat La Black. O Black Le Rat. Black Le Rat. Algo así. Muy bueno. ¿Listo? Vio bueno, ¿no? ¿Qué pasó? Gente del chat. ¿Qué ocurrió? Contexto, porque no puedo ver los títulos. Ni nada. Lamentable. Me perdí. No se la pudo, ¿veis? Es que no sé qué ocurre. No, no se puso la capa. Decepcionó, decepcionó. Decepcionó, che. ¿Cómo que te quité el editor? No te lo he quitado. Siempre lo he tenido. Siempre lo has tenido. No le he quitado el editor a nadie, lo juro. No he cambiado nada. No, no sé cómo hacerlo en el celu. Qué rabia. Ay. Ya. Uh, los baguettes son muy duros. Yo me lo imaginaba blandito. Una rata. Oh, yo quiero una rata. Sí, yo quiero. Me voy a secuestrar una. ¿Se pudo? Let's go. Let's go. Oh. Oye, de verdad. Es muy duro el baguette. De verdad. Como que es una coraza cubriendo a un pequeño ser de masa. De verdad. Horror. Soy hater del baguette. Es súper caro los metros. Súper caro. Muy caro. Pero con esta tarjeta. Ya pues. Les voy a contar. Esta tarjeta. Costó 21 lucas. Contando con sacar la foto. Que fueron 8 euros. Para la pura foto. Ya ponte tú 30... 30 euros. Redondeando. Y... Después te ahorraré caleta de plata. Porque, por ejemplo, para ir a Disney. Ya son como... ¿Cuánto más uno se gasta? Como 25. Como 25 lucas. Lucas solamente para ir a Disney. Para ir a la estación cerca de Disney. Entonces... Vamos a estar ocupando todas las semanas esta cuestión. Entonces... Vale la pena esos 30 euros. Te ahorraré al final... Caleta de plata. Mucha plata. Mucha plata. 21 lucas. Te sirve para el tren. Para el metro planeta. Y sirve para el tren, metro, micro. Todo. Así que es worth it. Eso. Si vienen a Francia... Eh... Primero traigan... Su propia foto. Su propia foto. No me vean. Pero su propia foto. Tamaño carnet. Eh... Porque si no te cobran 8 euros. Máxima... De verdad la fila era interminable. Interminable. Y Máxima... La... La máquina... No servía con nada. A gente le rechazó la... La tarjeta. Al final nosotros pagamos con tarjeta. Pero pensamos que no se iba a poder. Porque a la gente como que le rechazaba la tarjeta. Después... Eh... No recibía billetes que no fueran de 5 euros. Y... Y nosotros no teníamos cambio. Y mucha gente no tenía cambio. Así como que tenía solamente billetes de 10 euros. Y fue como... Estrés. De hecho yo me fui a comprar la Coca-Cola más cara de la vida. Como 4 euros la puta Coca-Cola. Te lo juro. Y volví con mi... Con todo el vuelto que me dieron. Y me dieron 7,9 de moneda. De moneda. Y el otro fueron como un billete de 10. Porque no trabajaban con billetes de 5 euros. Y que de donde chota me saca un billete de 5 euros acá. ¿Cuál es lo que es la Coca-Cola? Horror. Muy caro. De verdad. Y era... Una de litro y medio. No, de medio litro. De medio litro. Sí. Estoy un cocinando ¿cuándo? Podría ser. Mañana. Oye, ¿está súper bueno el internet de acá o no? Casi no hay delay. Sí, italiano eso. Yo soy italiana. ¿Cuánta hora es? 5 V. 3. Son como las 1 de la mañana, gente. Unas papas a la francesa. Corta. ¿Cachai que llegamos y nos vamos a hacer fideos? No hicimos fideos. Fideitos ricos. Yo amo los fideos, de verdad. Es como la comida que podría comer todos los días de mi vida. No me aburriría. No me aburriría. Están muy bien. ¿Qué hora es acá? La 1. La 1. 1 a 11. Imagínate. ¿Y ayer qué hora es? Las 7. Las 7 de la noche. Qué random. Más encima en el avión me fui viendo... ¿Me fui o me vine? ¿Me vine viendo? ¿Me vine viendo? En trayecto B, mejor dicho. Interestelar. Y... Toda mi mascarilla mojada por las lágrimas y por los mocos de las lágrimas. Qué manera de llorar que la puta película. No, qué horror. Ay, yo le quería mostrar la vista de acá. Pero no se ve. O sea, se veía. Pero se me bloqueó el directo y no mostré nada al final. Y no quiero que se me bloquee de nuevo. ¿Cómo que cómo lloráis? Lloré toda la puta película. Lloré toda la puta película. Desde el principio. Porque ya sabía el final, pues si me la he visto como 3 veces. Pero igual lloro. Interestelar es la mejor película del espacio. ¿Sí o no? ¿Sí o no, gente del chat? ¿Sí o no? Me encanta que la Nacha usa como argumento. Que es lapici. Llora por todo. Oh, Wally. Lloré. Ya, esto... Esto sí que lo digo porque... Soy una persona sensible con los animales e insectos. Y la cosa es que lloré cuando Wally dejó la tierra. Y la cucaracha como que lo ve y se mete como al queque. ¿Se acuerdan que tenía como un queque como con crema? Y se metía y lo ve como irse. Me dio tanta pena. Sintió el verdadero abandono. Qué triste, sí o no. Una vez en el colegio lloré con un video. Que había un niño que se cayó arriba de un pollito. El video en sí dura como 2 segundos. Y lloré con eso. Y se supone que era como chistoso. No dio risa. No dio risa, gente. Yo, literalmente, hoy día salí de vacaciones. 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 Con muchas cervezas y canciones. Un choc. Por las buenas amistades. Qué buenas las Natch tampoco están en clase. Son muy bacanes. Ay, sí, Boluatones de la UAH también, po. Yo me sé todas las canciones del álbum. No, mentira. Excepto las que nadie conoce como la neverita. No, igual me las sé. O el aguacero. O un coco. ¿Un coco se llama? Hay canciones que son como... ¿Para qué están ahí? Como que sobran. No sé. Pero igual me las sé. El coro. Pero no todas. Ir a la Ikea. Oh, yo quiero ir a la Ikea. Así como para agacharlo. Oye, pero gente. Hemos estado bastante activos acá en el canal de Twitch. Bastante activos. Ah, y ya voy. La cosa es que quiero hacer. Vlogs para YouTube. Así como con distintos tips. Por ejemplo, esto. Es como algo poco conocido. Y debería hacerse más conocido. Sí o no. Soy una visionaria. La prensa. No, no me voy a dejar como unaisión. Qu Jahren, yo vamos a mejorar. Gracias.